Tiene cita el fiscal suspendido de Mercedes, Juan Bidone, fiscal del triple crimen de General Rodríguez y acusado en esta causa de asociación ilícita y extorsión. ¿De qué se lo imputa concretamente? Bueno, entregó información oficial a D'Alessio que éste utilizó para extorsionar. Como te decía, ya Bidone fue suspendido de su cargo, incluso intervino la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Además, ya fue indagado en un hecho aislado que tramita la justicia de la Capital Federal por también asociación ilícita y extorsión y hoy en Dolores en esta mega investigación de extorsión y espionaje. Él se adelantó que quiere presentarse como arrepentido, lo hizo ante el fiscal del caso, Juan Pablo Curi. ¿Qué puede decir Juan Bidone? Bueno, tiene para aportar otros nombres de gente, de funcionarios públicos, de funcionarios judiciales que se vinculaban también con el entorno D'Alessio. Así que muchísima expectativa, en minutos está por llegar el juez Ramos Padilla. ¿Qué tal, doctor? Hoy hay una declaración importante de un fiscal que dice que presentase como arrepentido. Eso no lo sabemos, eso es resorte exclusivo de la fiscalía, pero sí está citado a prestar declaración denatoria. Doctor, con el imputado Barreiro, ¿se conoce en qué situación está? ¿Él quiere ser arrepentido? ¿Hay reparos por parte del fiscal? Insisto, bueno, la figura del arrepentido es algo, un acuerdo que formula la defensa con la fiscalía. En lo que hace el tribunal en estos días estamos resolviendo la situación de todos los que están detenidos. Muchas gracias. A usted. Todo lo que puede ser una declaración reveladora, una declaración explosiva y de un hecho inédito. Por primera vez un fiscal que se presenta como arrepentido en una causa judicial. Gracias. 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 Gracias.